Oración a San José para pedir un favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. Oh Santo Protector de los que guardan la Palabra del Señor, Patrono de los trabajadores y de los que ya no están con nosotros. Estar delante de tu presencia me llena de gozo y regocijo, porque sé que siempre estás pendiente de guardarme en el camino y me libras de todo mal y de todo peligro, intercediendo a diario por mi salud y mi vida. Gracias por tu cuidado y por tu gran amor. Me cubres bajo tus cálidas alas de misericordia. Por eso eres digno de alabanza y adoración. Solo soy simple y siervo tuyo y reconozco que sin tu ayuda todo me es difícil. Las puertas se me cierran y mis senderos se llenan de oscuridad y de mucho peligro. En ti confío plenamente y por esa razón elevo esta oración para pedirte un favor. Dile a San José que interceda en este momento por tu petición. Bendito San José, tú conoces mi corazón y mis días. Sabes bien que mi devoción al Padre y a ti no ha faltado jamás. De hecho, cada día me esfuerzo para mantenerme firme y hacerla más fuerte, llenándome de gracia y de Espíritu Santo que me conceden el poder de mi bendición. Sabes que siempre me he esforzado por ser ejemplo como un buen cristiano, una buena persona que ayuda a los demás y trata de guiarlos por el buen camino. Oh bendito San José, esta petición significa mucho para mí. Intercede ante el Padre para que este favor me sea concedido. Señor, no solo trataré eternamente agradecido, sino que te prometo una comunión más cercana y continua a Jesús sacramentado y también a la devoción de tu paternidad. Sé que mi Dios es todopoderoso y le será muy sencillo hacer realidad el anhelo de mi corazón. Porque tú, gran intercesor, que acompañaste a Jesús en la infancia, acompañas hoy mi petición. Sin nada más que decir, termino mi oración agradeciéndote porque sé que por el poderoso auxilio de tu paternidad y de tu gloriosa intercesión, oh Señor San José, recibiré toda tu ayuda y tu apoyo. Soy tu devoto y estoy al tanto de tu maravillosa presencia. Extiende tu gran amor hacia mí y hacia todos los que guardan la palabra de tu Hijo Jesucristo. Tú, San José, patriarca y esposo de María y padre adoptivo de Jesús, intercede por este favor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.